Bien, gracias por este contacto. Nosotros continuamos llevándole todo lo que va en esta incidencia de las internas, de la mesa, de la unidad. En estos momentos acaba de ejercer su derecho al voto por el circuito número 2, el candidato de Primero Justicia, Johnny Rajal. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Es un hecho histórico. Hoy el pueblo está valorando quién realmente trabaja, quién no trabaja, quién realmente tiene todas esas credenciales. Y con mucha humildad quiero agradecer a los miles de voluntariado, a todos los factores políticos, a más de 19 organizaciones políticas que nos han brindado el apoyo para hacer el abanderado de la unidad. Bien, ahora vamos a tratar de escuchar declaraciones del también diputado por el partido Primero Justicia, también Alfonso Marquina, quien se encuentra aquí en estos momentos. Vamos a escuchar sus declaraciones en estos momentos. Muy satisfecho por la participación del pueblo neoespartano. De verdad que hoy estamos dando un ejemplo de civismo, pero además un ejemplo al país de lo que es el espíritu combativo de un pueblo que entiende que sus reivindicaciones y que sus derechos no son concesiones graciosas de un gobierno, sino que debe lucharse todos los días para lograrla. Bien, como escuchábamos, estas eran las declaraciones del diputado Alfonso Marquina por el partido Primero Justicia, quien se encuentra acá en el estado de Nueva Esparta para apoyar este proceso interno que se realiza en estos momentos acá en la región. Con esta información, la invitación es que continúen con más de nuestra programación.